semana se presentaría descenso en las temperaturas máximas, es por eso que el día de hoy dominará cielo medio nublado la mayor parte del día en la zona metropolitana. El termómetro marca una sensación térmica fría esta mañana para que no olvide tomar sus debidas precauciones en sus actividades y por supuesto salir muy bien abrigada. La temperatura inicial esta mañana se reporta en los 13 grados que podremos llegar a una máxima de 21. Lagos de Moreno, cielo completamente despejado, pero continúa el descenso en la temperatura inicial. Esta mañana se reporta en los 10 grados que podrán alcanzar una máxima de 23 con cielo completamente despejado. Para quienes tienen planes de visitar Chapala, predominará un cielo nuboso, se pronostica ligera precipitación de lluvia para que lo tenga en consideración. Los valores, la mínima en los 15 que podrán llegar únicamente cerca de los 20 grados máxima. Y bueno, se extiende esta situación para Ciudad Guzmán, cielo medio nublado la mayor parte del día con pronóstico de lluvia, esto dentro de un 30 por ciento. Aún así los valores se mantienen, la mínima en los 12 y la máxima en los 22 grados. Puerto Vallarta, cielo medio nublado, aún así se sentirá una sensación térmica cálida para que disfrute al máximo este día con estas agradables temperaturas. El valor máximo cerca de los 27 grados y la mínima ronda en los 21. La puesta del sol para nuestro bello puerto será a las 18 horas con 44 minutos. Respecto a las temperaturas máximas, se prevé que se sienta más calor en los estados de Colímitepic. Continuará presentándose un día completamente soleado, el valor máximo entre los 25 y 28 grados. Aguas calientes se coloca con cielo nuboso la mayor parte del día, alcanzando un valor máximo únicamente de 20 grados centígrados y la mínima ronda únicamente en los 11. Muy importante que no pierda detalles del pronóstico del tiempo. Yo soy Samantha Artiaga, deseándole un excelente mañana de jueves. Alcanzando los 23 grados máxima. Para quienes tienen planes de visitar Chapala, predominan un cielo nuboso, se pronostica ligera precipitación de lluvia para que lo tenga en consideración. Los valores, la mínima en los 15 y la máxima únicamente en los 20 grados. Se extiende esta situación para Ciudad Guzmán, cielo medio nublado la mayor parte del día con pronóstico de lluvia dentro de un 30%. Aún así los valores se mantienen la mínima en los 12 y la máxima en los 22 grados. Puerto Vallarta, cielo medio nublado, aún así se sentirá una sensación térmica cálida. Los valores, esta mañana la mínima ronda en los 21 grados y la máxima únicamente en los 27. La puesta del sol para nuestro bello puerto será a las 18 horas con 44 minutos. Respecto a las temperaturas máximas, se prevé que se sienta más calor en los estados de Colima y Tepic continuará presentando un día completamente soleados. El valor máximo oscilará entre los 25 y 28 grados. Aguas calientes se coloca con cielo nuboso la mayor parte del día, alcanzando un valor máximo únicamente de 20 grados y la mínima esta mañana ronda en los 11. No olvide estar pendiente de los cambios que se pudieran presentar para estos próximos días. Yo soy Samantha Arteaga, deseándole un excelente mañana de jueves.